¡Hey! ¿Qué pasa? Bienvenidos a mi canal. Hoy hablaremos de que se iba mejor a la serie desde la muerte de Randall Lopur. Bueno, espero que os guste y empecemos. A la serie de Vicky ha tenido un cambio muy grande hasta la muerte de Randall Lopur. Muchas personas pensaban que podría ser el final de la serie, pero no más lejos de la realidad. Ha sido una pérdida grande, pero la jugada le ha salido a la perfección a Michael Hiss. ¿Por qué digo que le ha salido a la perfección a Michael Hiss? Porque le ha dado un aire nuevo a la serie. Compartiendo protagonismo con dos grandes personajes como Pior y Aiba. Y también añadiendo a la historia a personajes nuevos como el Obispo Hedmund, Alfred y Aderre y muchos más. Y manteniendo a personajes antiguos como Lagerza y Rolo. Y sin olvidar personajes tan carismáticos como Upe y Vise. La audiencia de Vicky ha ido subiendo. Porque tras la muerte de Randall ha subido la expectación sobre la serie. Y no digo que Randall sea un mal personaje, ni mucho menos de la realidad. Para mí es personaje favorito. Y para mucha gente. Pero creo que Michael Hiss le ha salido de la jugada a la perfección. Y bueno, espero que os haya vuestra opinión de que si va mejor la serie sin Randall Lopur. Bueno, eso es todo. Este vídeo ha sido patrocinado por OLED365. Y hasta aquí todo. Espero que os haya gustado. Y hasta pronto.